La integral de 1 partido 1 más x cuadrado es arco tangente de x. ¿Vale? Pero te pueden dar una integral como esta, donde en principio tú intentas factorizar, ¿no? Pero no se puede. Entonces la única manera que tiene es intentar convertir esto en algo parecido a esto. ¿Cómo? Tú ves esto, ¿no? Pues tú tienes que coger estos dos e intentar que se parezca a un cuadrado perfecto. Es decir, esto es una parte de x más 1 al cuadrado, ¿sí o no? Porque x más 1 al cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Entonces esto lo puedes poner como x cuadrado más 2x más 1 más 6. Es decir, descompone el 7 para que te quede un cuadrado perfecto. Entonces esto sería lo mismo que x más 1 al cuadrado más 6. Entonces puedes poner esto aquí. Y ahora lo que te falta es que aquí haya un 1, para que tenga la misma forma que esto. ¿Vale? Entonces para que haya un 1, lo que haces es, fuera metes un sexto. Y divides todo entre 6. Te queda x más 1 al cuadrado partido 6, más 6 partido 6. Metes un sexto fuera y un sexto dentro. ¿Vale? Y todavía me falta meter el 6 dentro del cuadrado. ¿Cómo lo meto? Pues pongo 1 partido, x más 1 partido raíz de 6, todo al cuadrado. Raíz de 6 al cuadrado de 6 me queda lo mismo que esto. Más 1. Y ya solo me quedaría. Meté la derivada de lo de dentro aquí. Es decir, que aquí tendré que meter... Ahí tendré que meter 1 partido raíz de 6. Así que pongo aquí, fuera. Raíz de 6. Y aquí dentro, 1 partido raíz de 6. Que es lo que me falta. Y ya puedo escribir que esto es raíz de 6 partido 6 por el arco tangente de x más 1 partido raíz de 6. Un poco raro, pero ya este es el último tipo de integral que vamos a hacer.